Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Ahora despedimos la transmisión a través de Monumental 100.3. En breves instantes, Matías en los deportes. Ya lo saben, manténase ahí. Y a ustedes, seguimos a través de Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Qué irresponsabilidad. De parte. Mesid dice sobre el caso de Elizabeth Silverio, son cosas que se escapan de control del ministerio. Algo de salud. Pero oye esto. Tan delicado. Oye esto. Tan medular para las familias. Oye esto. Estamos hablando del problema de la falsa doctora. De Elizabeth Silverio. Del autismo. La falsa doctora Elizabeth Silverio del Mesid, se confirma que no tiene título. No, ya Nuria lo dijo. No, no, pero ya esto lo confirmó el Mesid. O sea, ya aparece un loco en las redes sociales diciendo. Nuria, tú tampoco tienes título de periodista. Pero ya no estás obregando. Ella es comunicadora. Ella no está obregando con salud. Y con gente. No. Énse de eso. Apareció un discolo ahí hablando disparate. No, ya aparece. Hola. Hola, Carlos. Buenas. Habla duro, cariño. Sí, yo tengo una inquietud, por favor. Y quiero que ustedes me puedan ver si me la contestan. Porque siempre cuando los atletas van a representar a los países, en los uniformes de ellos, la bandera siempre es completa. Y en República Dominicana siempre le falta el escudo. En el uniforme. Eso habría que presentárselo a quienes diseñan, a quienes aprueban esos uniformes. Sí, pero eso es algo tienen y un complot de algo. Porque es que siempre sucede. No, nosotros vemos los dominicanos, teoría de conspiración en todas partes. Hasta en los incendios de Cánada, que están llegando ahora las humaredas a Nueva York, ahí hay una teoría de conspiración también. Para matar donde quiera que estemos. Hablando de eso, tengo que informarle en estos momentos que me acaban de confirmar la suspensión de los vuelos en el aeropuerto de la Guardia de Nueva York. Ok. Ese aeropuerto está en Queens, según me acaban de decir, y acaban de suspender los vuelos en estos momentos. Ya lo saben. Eso es producto de los incendios forestales en el norte de Cánada. Hola. Hay algo que me tiene muy preocupado. Tú te acordarás que antes teníamos un déficit de 200 mil o 300 mil millones. Yo me he quedado pensando. Con ese déficit de esos, más los 30 mil millones que se han cogido en deuda en estos últimos tres años, ¿a cuánto ascenderán los intereses de esos 30 mil millones de dólares que se han cogido? Ahora, tú te tienes que preguntar, hermano. ¿Eso va a afectar al presidente de Luis Sabinader y a su familia? No va a afectar a Luis. ¿Sabes por qué? Porque Luis Sabinader tiene sus cuartos en un paraíso fiscal. Recuérdalo. A Luis no le importa lo que sucede aquí. No, no, no. Tú estás ahí, hermano. Mira, tú tienes que darle pila, pila. ¿Dónde tenía Danilo Medina el dinero de él cuando el problema del COVID-19... Hombre, pobre. ...entró la República Dominicana y nos vimos obligados a ver que el Estado Dominicano en las arcas no tenía un centavo. Danilo. Cuando se atrevió a pedirle prestado al Banco Central 120 mil millones de pesos. Y a los fondos de pensiones le cogió prestado. Y al fondo de pensiones le arrancó 60 mil millones de pesos. Pero la economía estaba parada. Estábamos hablando de ciento... Perdóname, no, no, no estaba cerrado todavía. Íbamos a cerrar. Pero la economía ya estaba resentida, hermano. Sínteme usted uno de los problemas que tuvo el gobierno de Danilo Medina durante sus ocho años. Que dio al traste a que la República Dominicana no tuviera un peso guardado en las arcas del Estado. ¿Cuáles fueron los inconvenientes? Reservas internacionales siempre hemos tenido. Fue el problema de pandemia, de desastre natural que tocó el país. Que el Estado Dominicano tuvo que coger ciento ochenta mil pesos prestados a la Banca Nacional. Ciento ochenta mil millones. Millones. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás David José? Bien. Estamos aquí desde Queen, Johnny Torres para ustedes. Adelante, Johnny. Te voy a hablar con respecto a los dominicanos de Manhattan. Yo soy dominicano. Y a mí no me gusta visitar Manhattan por la suciedad y la porquería que se ven en la acera. Ese grupo dominicano bebiendo y vociando malas palabras en la calle. Yo no me considero pertenecer a ese grupo. Es una buena medida que la alcaldía tomó. Y con respecto a José, quiero decirle algo. José, hay que preguntarle a un pobre que hoy, que está comprando una libre arroz a cuarenta pesos, y un bloco a cuarenta y dos, y una funde de cemento a quinientos, para decirle si la vida está buena o está mala. Pasen buenas tardes. Hay que preguntarle si. Sí, pero el arroz no ha variado mucho. A cuarenta está José. ¿Y cuánto está más barato? A dieciocho estaba el arroz. ¿A dónde? A veintitrés. ¿El cuál? ¿El arroz caqueado? No, ningún caqueado. No, no, no. Ningún caqueado. Se lo dejaron a veintitrés. Siempre ha ido. El cristal grande, grano largo. ¿A cómo? ¿A cómo? A veinticinco. ¿A dónde tú lo estabas comprando a veinticinco el cristal grande largo? Pero el cristal grande largo no aparecía y estaba a veinticinco en el supermercado. No, no, eso fue la pandemia. Lo compré yo. No, en pandemia no. Antes de la pandemia. No, no diga eso, José. Aquí no ha habido arroz a veintitrés. A cuarenta pesos nunca se ha bebido una libra de arroz en este país. ¿A dios, pero si tú compras cristal y superpremio? A cuarenta pesos. A dios, pero venga acá. ¿Y a cien pesos una libra de pollo? No. ¿Pero y a dónde está la libra de pollo a cien pesos? Llegó a estar a cien. Claro que sí. Llegó a estar a cien hace poco. Acuérdate que el PLD no trabajó pandemia. Hace poco. Ni desastre. Hace poco. ¡Hola! ¡Hola! Pero dejemos ya desventaje con eso de atrás. Vamos a meterle ahora. Dejemos de estar porque tenemos tres años y entonces vamos a llegar hasta el 3.000. ¡Rocky! ¡Rocky! Es una réplica que usted tiene. ¡Rocky! 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 ¡No hable de los haitianos que eso de atrás también! ¡Para que te atacaron aquí para ti! ¡Para que a ti te dan todo! No, lo que pasa es que a ti te lo daban todo y te duele ahora tener que comprarlo. No, ese hombre nunca ha sido una botella. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hombre trabajador? ¿Y tú te crees que para tú defender un partido de la forma que ese hombre defiende eso es de gratis? No, él no está defendiendo a aquel. ¡Él le ataca a este! ¡Ah, pero es lo mismo! ¡Hola! Muy buenas tardes, David y José. ¿Cómo están ustedes, caballeros? ¡Bien! ¡Qué bueno! Llamando para decirle que ese teteo se va a acabar aquí pronto, aquí en la ciudad de Nueva York. ¡Qué bueno! Y número dos, aquí se ha desatado un brote de fuego que ha llegado de Canadá, del sur de Canadá, para acá, para la ciudad de Nueva York. ¿Hola? ¿Están cancelando vuelos en algunos aeropuertos ahí en la ciudad de Nueva York? Sí, eso también ha sucedido que han cancelando vuelos. Muchísimas gracias, hermano. ¿Por qué usted tiene la ordenanza que se emitió entre Manhattan y esa zona? Cuando usted pueda, en toda la ciudad de Nueva York va a ser. ¡Hola! ¡Buenas tardes, José! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! Habla tu amigo y tu hermano Chelo Corniel, de la zona sur. Chelo Corniel, adelante Chelo. Adelante Chelo. José, ayer estaba como medio neutral, pero hoy vino como más... No, no es que a mí no me gustan las cosas incorrectas. Oye, no me gusta neutral. ¿Qué es lo que él quiere decir? Las cosas incorrectas no me gustan. Para tú hablarme de este gobierno, tienes que hablarme de qué pasó. Que el arroz, yo lo compré hasta 18 y 20 pesos, el bueno. El bueno, yo lo recuerdo. Yo lo recuerdo, yo lo recuerdo. El arroz, ¿qué estás a comprarte tú a 18 pesos? Yo lo llegué a comprar a 20 y 23. No, eso es mentira, yo compro a dos. Yo compro a dos. Eso es lo real. Ahora, ahora, sí te voy a decir algo. La fuerza del pueblo en León está surgiendo más que nunca ahora. Velo ahí. Déjame decirlo, veo. Velo ahí, velo ahí. A ver si lo veo allá en el horizonte, Leonel. Tú no querías mambo, coge mambo ahí. A ver dónde está, Leonel. Ni en la mente de usted le está subiendo, Leonel. Hola. Hola, buenas tardes. Mis dos queridos comunicadores. Serios, honrados y honestos, hablando la verdad. Amén. Yo le iba a decir, la Rota 40, la Libra. Es verdad, no es mentira. Es que nadie ha dicho lo contrario, está caro. Sí, sí, está caro. El gobierno está reventando al pueblo. Y antes se compraba 18 pesos, muy económico, pero ya no hay un. Y la última que le tengo, que Andrés, ¿cómo que se llama? El agua, este. Andrés Burto. Andrés Burto, como ustedes dicen, el regalo de madre que nos mandó fue que aumentó el agua a todo el mundo y nos aumentaron la luz. Oiga, que regalazo nos dieron de madre. Y así quieren ellos quedarse. ¿Cuánto pagabas, cariño? ¿Cuánto pagabas? ¿Cuánto te lo aumentaron? Yo pagaba como 600 y me lo aumentaron a mil y algo. Ya. Y mandan menos. Porque ahora hay sequía. ¿Y qué van a decir con la sequía, José, ahora que está lloviendo? Con sequía. Hola. Buenas tardes. Buenas. Para decirle a José que sí, que es cierto, que el arroz. Costaba 2,400, 2,500 pesos. ¿El saco de cuánto? El saco de Campo Verde, de 125. Ok. El Campo Verde. Eso es arroz. ¿2,000 cuánto costaba? Entre 2,400 y 2,500. Y actualmente cuesta 3,700. ¡Qué diablo! Eso es cierto. Estaba 19 así mismo, 20. Y llegó a estar a 22. Yo estoy ubicando. 22, 23. Yo estoy ubicando. Y ahora, y ahora, 3,000 y pico. Pero ¿cuál era la situación que tenían y la que hay? No, no, lo que estamos hablando es del precio del arroz. Entonces tú te vas a los fertilizantes que se utilizan para el arroz. Sí. Todo lo que se utiliza para el arroz. Y búscate el precio de aquel momento y búscate el de ahora. Oye, 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 mejor se ha subido al doble. Pero que quien te ha dicho que no. De 19, 20 a 40. No, no, yo estoy buscando los precios y me los voy a topar. A 40. Me los voy a topar. En lo que usted busque el precio, el señor director tiene un video por ahí que vamos a compartir con usted de un periodista en el Palacio Nacional que le hizo una pregunta al presidente y el presidente no encontró qué contestar. Se quedó, óigame, en el aire y le dio una cortada de ojo a Archivarilla a ese grupo. Vamos a ver ese video, señor director. Colóquelo, por favor. Dele ahí. Coloca el videíto si está listo. Usted me dijo que sí, que está ready. O lo de la contaminación. Vamos a la contaminación en Nueva York, New Jersey. Ponga la contaminación, señor director. Despierte. Vamos arriba. ¿Qué habla el pueblo? Aquí vamos en New Jersey, la 287, norte. Hay un fenómeno que viene de Canadá que se ha desatado un fuego. Mi gente, miren, un humo y el sol lo tapa en totalidad. No se ve nada. Bueno, las personas que sufren de asma, de problemas respiratorios, pulmonares, que se cuiden porque Nueva York, New Jersey, toda esa parte del noreste de los Estados Unidos está bajo los flujos de los fuegos forestales en Canadá. Hola. Adelante. Ven acá. Repite, repite allá el charro. ¿Cómo? Repite el charro allá. ¿Cómo el charro? El charro, el charro, el alcalde. Yo no voto aquí. ¿Eh? Que yo no voto aquí. Ah, ok, adelante, adelante. No, decirle, decirle a José que si el cambio es para untar la cosa o para bajarla. Una de las dos. Esa vaina. ¿Cómo es? Ay, ay, ay. Pregúntamele que de qué comité de base le es. No, no, no soy de ningún comité de base. ¿Seguro? Dice el que no voto aquí. ¿Seguro? Se produjo solo. ¿De dónde que tú eres? Yo soy Capagón, hay que decirle cuenta. O sea, sube. No, 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 es que yo vengo aquí a eso. Oye, ¿cómo se va? No te vayas. Es que yo vengo aquí a eso a decir la verdad. aquí hay mucha gente mezquina que viene a hablar mentira, que llama para hablar mentira. 40 pesos. ¿Es qué? La libra de arroz. Sí, porque los pensilizantes se lo dan a los productores de arroz. ¡Hola! Buenas tardes. Buenas. José, es cierto, la ruta, yo tengo un colmado, al principio del gobierno de Danilo, sí estaba a ese precio, pero el arroz estaba, el cristalino estaba a 27 pesos cuando salió. Tú estás hablando la verdad, coño. Ese, espera, espera, pero perdóname, pero amiguito, siga usted hablando, usted tiene tal derecho, usted está hablando la verdad, porque yo llegué a comprar arroz cristalino entre 30 y 32 pesos. Yo le llegué a comprar a 30. Ah, pero ¿y qué? Está barato. 30 a 40. Pero no había crisis. Y el arroz que se dio, déjalo hablar, siga hablando a mí. El arroz campo verde que dice, verdad, el gobierno cuando salió Danilo, estaba a los 500 pesos, pero ahora se cobra a 3,100 pesos. 3,100. La libertad está para vender a 30 pesos. Tienes razón. Pero es que hay gente que tiene mejor calidad de arroz, mejor vida, no puede pagarlo, lo paga a 43, el cristalino. Maestro, usted que es un hombre sincero y serio, el arroz que se vendía a 20 y a 22, ¿era arroz bueno? Sí. Sí. Es aceptable. Porque hay un arroz, lo que se veía a... Porque hay uno que es excelente. Espérate, espérate. Es de 30. Espérate. ¿Cómo es, maestro? Escúcheme. Había uno de 17, 17 pesos que se vendía, que era mitad putilla y mitad arroz. Ah, bueno, guay. Óyeme, persona como usted. El de 23 era grano entero, José. Persona como él, es que tienen que llamar a los medios, porque nosotros no venimos a hablar de aparate aquí. ¡Hola! Adelante, hermano. Ah, pues, ¿tú te crees que era fácil? Tú salís, dices, 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 ¿qué caro? Ese cristalino, ¿qué es lo caro que se vendía? El mejor arroz. Y no aparecía en los mercados. El mejor arroz del mercado, ahora está a 43, a 40. Ajá. ¿Y qué tú crees que tú estás comiendo? Es filete. Pero está caro. Ajá, está caro. Todo está caro. ¿Cómo es? Todo está caro. En el mundo entero. ¡Hola! Sí, buenas, caballero. Sí, adelante. Yo, la razón que yo uso es el cristalino, y yo siempre compro un saquito de 20 libras que venden. Sí, sí. En el hospedaje. Y ahora mismo está costando 780, un saquito de 20 libras que yo vendo. ¿Es verdad? Sí, así mismo es. Es el precio. ¿A cómo lo comprabas antes? ¿A cómo lo comprabas? Antes costaba 680, no hace mucho. Y hace un año, hace un año o dos. Es que él andaba ahí a 34 que es lo mismo. A ver que no lo detallaban y lo vendían a 28 pesos ya, como hace un año. Sí, a 30. Hace un año a 28 pesos. El arroz cristal estaba entre 30 a 33 pesos. Pero ese es el... Esa es la excelencia del arroz. Esa es la excelencia del arroz. Ah. ¡Hola! Aquí yo no te voy a hablar ni pararte aquí. ¿Hello? Adelante. Ok. Hola, David, José. David, para nuestro amigo José. Venga, venga. Como tú sabes, yo vivo en New Jersey, Nueva York. Vivo en New Jersey, pero no, yo estoy comprando cartón de huevo, de 12 huevo, en New Jersey, en una cadena de supermercado que se llama Aldi. Todo el mundo va a saber que Aldi a 1 con 18 centavos, 12 huevos por un dólar a 18 centavos. Como el PRM le gusta sacar cálculo, que saque los cálculos y compara los precios. Estoy comprando un saco de arroz, de mejor arroz en VJ o Costco de 50 libras. En VJ cuesta 26 pesos el saco y en Costco cuesta 23 dólares. ¿Y cuánto cuesta el galón de aceite más ola grande? No, yo no lo compro el galón de aceite más ola grande. Yo compro uno más pequeño y ese me está costando entre 13 dólares más o menos. Ah, el aceite subió. ¿Cuánto te costaba? Eh, anteriormente. La mitad. Anteriormente costaba Estamos hablando que allá te está costando. Unos 8 dólares. ¿Cuánto? Unos 8 dólares costaba anteriormente. Ajá, entonces se disparó el precio. O sea que la inflación no es un problema propio de República Dominicana. No que es mundial. Hay cosas que... Pero este gobierno no lo ha sabido manejar. No, no, no. Hay países que la agricultura se subsidia de los gobiernos. En República Dominicana aquí no se subsidia agricultura. Está Dios... Por eso tú compras huevos a ese precio. Y en Europa, en gran parte de Europa se subsidia mucho. Hay que decirle al país cuando va a salir al aire ese tipo de información la cosa como eso para que la gente no distorsione. Para eso está la prensa del gobierno. Ah, no, para eso están ellos. Y las mocinas y los lambones. No, para eso están Nelson Peralta y ese grupo, Lucindo Gómez. ¿Cuál es el otro? Rubio, el muchacho. ¿Ellos? ¿Quién es Rubio? Bartolo García. Buenas tardes, mis queridos. Buenas. Dios me lo bendiga. Déjenme decirle algo. Yo sé que ustedes son lo uno a uno para mí. Pero déjenme decirle algo. Aquí lo que sucede es que como este gobierno da tanto dinero y ellos tienen un sueldo tan alto, entonces nosotros encontramos la inflación bien jodida para nosotros los pobres. Eso es así. Entonces a mí no me diga Luis ni esa gente que después de ellos probar ese tanto, cuatro, que el otro tiene cien mil, que el otro da cien dos mil, que el otro da quinientos mil. Entonces ellos no pueden subir los sueldo, pero tampoco pueden bajar la comida. Entonces ellos piensan ganar cuatro años más, pero para el cementerio que ellos dirán, bye mi amor. Gracias. Eso es lo que dice ella. Hola. Habla. Buenas, buenas, bueno, José Gilberto Brown, New York. Adelante. La causa de esos incendios, según la noticia que yo vi aquí en Nueva York, son provocados a través de instrumentas eléctricas, de rayos. Coño. Sí, eso es lo que provoca en esta época del año, esos fuegos forestales. Lo mismo pasa en California, en Estados Unidos, que eso es permanente. Míralo ahí, míralo ahí. Es una desgracia para esa parte. No, no, no. Una neblina que los vuelos han sido suspendidos. Pues ese es New Jersey. Ya tienen. New Jersey, Nueva York, toda esa parte noreste de los Estados Unidos. Vamos a hacer la pausa que corresponde. Dale ahí. Bien, la tierra cobarde, los opinadores están al aire. Lindbergh Cruz, si tú no sabes de agricultura, si tú no das para ese cargo, llámate a Danilo. Vete para tu casa. No, que llame a Danilo. Y si te falta valor, coge para acá. Que Danilo sí sabe, y lo tiene por Fugorny. Con la visita sorpresa. Ah, no, ese país estaba comiendo dago aquí. Eh. Dago era. Trancado y no faltó nada. Aquí andaba la berenjena. La tallota, los pollos y la carne de selva. Ni la papa faltó. Aquí el Pablo no pasaba hambre con Danilo. Tira para adelante. Ya volvemos. Subtitled by... ... Gracias por ver el video.